Acá llegamos a la tercera estación, que he titulado Acontecimiento, es donde comienzan a revelarse cosas y cosas que tienen que ver con nuestro contexto geográfico, pero también epocal. Esta sala aborda justamente uno de los hechos que ha venido moviendo la sociedad en los últimos meses, que tiene que ver con la idea de lo femenino, con la mujer, con el feminismo, etc. Aquí hay cinco piezas que abordan, algunos de manera muy directa, otros de manera muy simbólica y otros por la tangente, pero cuando se unen, comienzan a dialogar estas imágenes, crean todo un discurso, toda una posición incluso. La sala pasa como por distintas temperaturas. La primera es el miedo, desde lo íntimo hasta lo aguerrido en la calle a la pelea, hasta lo violento, que pueden ser las acciones violentas contra la mujer o el suicidio también, provocado justamente por el miedo, etc. Pero se pueden generar estas lecturas sobre la idea de mujer en este tiempo y en este lugar. Y también representaciones muy simbólicas, como este trabajo de Alejandra López, que es como el punto de partida de esta sala. Esto nos va a dar pie después a otros capítulos que son los que siguen, digamos, de esta exposición. Para mí es importante resaltar cómo acá sucede esto que hablo al comienzo, que es ese desnudamiento de las imágenes, que no es mostrar el desnudo, es ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos leer y emitir de manera colectiva? Quiero insistir mucho en eso, es decir, si estas imágenes están acá, porque son imágenes que emergieron justamente de los que enviaron los autores y que esta unión de ellas, ese diálogo que se genera entre ellas, pues revela de alguna manera nuestro contexto inmediato.